Se complican las cosas en el rescate de los niños y su entrenador en una cueva de Tailandia. En un principio se pensaba que tranquilamente se podría esperar a que aprendieran a bucear para salir, sin embargo, el pronóstico de lluvias y ahora el oxígeno tienen a los rescatistas contrarreloj. Los tanques de oxígeno para que los buzos puedan entrar a la cueva se agota. Foto, AFP Elon Musk, el millonario que es la esperanza para los niños ante la desesperación, un usuario le preguntó al físico y magnate fundador de Tesla, PayPal y SpaceX, Elon Musk, si pensaba ayudar. La respuesta del empresario sorprendió a todos y los dejó con boquiabiertos. En minutos creó un asombroso y posiblemente eficiente plan. Sospecho que el gobierno tailandés tiene la situación bajo control, pero estaré encantado de poder ayudar si hay una forma de hacerlo, dijo el fundador de Tesla, SpaceX y The Boring Company en el comienzo de su exposición. Hi sir, if, possible can you assist in any way to get the 12 Thailand voice and tear, shot out of the cave. Arroba Elon Musk, MapsMaps, Arroba MapsMaps, 3 de julio de 2018 contamos con un avanzado radar para penetrar la tierra y funciona bastante bien en las excavaciones. No sé si la velocidad de las bombas estará limitada por la energía eléctrica o si sus bombas son demasiado pequeñas. Si es así, podríamos enviar al lugar directamente baterías y bombas, sostuvo Musk. Elon Musk, quien hace unos meses envió un lujoso convertible en un cohete al espacio, explicó su propuesta para rescatar a los niños y al entrenador. Está inspirada en los castillos inflables. Elon Musk, es el cofundador de cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company y OpenAI. Foto, F, tal vez valga la pena intentarlo, escribió, insertar un tubo de nylon de un metro de diámetro, o un conjunto de tubos más cortos para las secciones más difíciles, a través de la red de cuevas e inflarlo con aire, como un castillo inflable. Esto debería crear un túnel de aire bajo el agua que se ajustaría contra el techo de la cueva y se amoldaría a las formas más extrañas, como el agujero de 70 centímetros. SpaceX Team Reached Otsuas Today to Help Connects to Taigo, Our Team Connected and Provided Some Prep Feedback to Your Team. 4 Pumps Key Fasten Arrow West 70 Centímetros Cross Section and About 5 Kilómetros to 13 Guys. 4 Vertical Drill, It's About 1.5-1000 E-Done and Tricky, James Gembam Runag, Arroba James World Space 5 de julio de 2018. El físico excéntrico viajará a Tailandia mañana sábado junto con un grupo de sus ingenieros para ayudar en los trabajos de rescate. El gobierno tailandés aún no respondió si aceptará la ayuda, en esta nota, niños atrapados Elon Musk, Cueva Castillo Inflable. 5.